Bueno, la verdad que haciendo un análisis todavía un poco con el fervor del partido, sin poder analizarlo de manera inquieta, pero me voy con la intuición de que eran un gran rival, jugaron bien, intentaron como local hasta donde pudieron, pero creo que hubo muchos detalles, me parece, los offside, cosas que fueron siguiendo, que nos fueron metiendo en un arco, sabiendo que íbamos ganando 1 a 0, estábamos tranquilos, estuvimos para convertir el 2 a 0. Pero bueno, las circunstancias del partido fueron dando a que nos vayan empujando hacia adentro, y bueno, nos llevamos un 3-1, que la verdad para mí es muy injusto. No, simplemente lo tomo como algo más, estoy pensando en el Tigre, tengo la cabeza puesta ahí. Este fue un partido amistoso, del cual teníamos que venir a intentar hacerlo mejor, sabiendo que estamos en el alto, contra el último campeón, y creo que nos hicimos respetar, creo que por momentos intentamos bien, una cancha en el primer tiempo demasiado rápida, donde se nos fueron muchos pases largos, por falta de costumbre, pero creo que en el segundo tiempo le pudimos encontrar la mano, le encontramos la vuelta, y el equipo se fue saltando mejor, con los pasillos, con los laterales, más los 9 adentro del área, creo que hemos hecho un buen trabajo. Porque fuimos a Bolívar, le hicimos frente, vinimos acá, le hicimos frente, no sé cuántos minutos cuando le hicieron el gol ellos, pero en parámetros normales, estábamos quietitos, estábamos tranquilos, sin mucho riesgo, ellos estaban entrando en una desesperación muy grande, pero ahí es donde nosotros nos estábamos haciendo fuerte, y sobre todas las cosas, intentábamos jugar, que es lo más importante. Para nosotros el partido del Tigre va a ser un partido especial, no solamente porque es Tigre, sino también porque jugamos de local, y queremos darle la frutillita del postre, no como se dice a este aniversario, queremos darle una victoria, tenemos, gracias a Dios, un gran rival enfrente, que nos va a jerarquizar a nosotros en este triunfo, y estamos muy entusiasmados, con muchas ganas, con muchas ganas de trabajar. Hoy vivimos acá, vivimos lo mejor, sabiendo que el domingo que viene tenemos una final para nosotros, entonces, si hoy mantenemos el ritmo que hemos hecho, con la continuidad de pases que hemos sumado, yo creo que de local vamos a ser un equipo muy difícil para el equipo grande, que creo que nos va a costar mucho.